Hola amigos, bienvenidos a este curso de Shopper Marketing. Este curso gratuito de Shopper Marketing es para ti. Este es el primer video de una secuencia de 8 videos donde hablaremos sobre Shopper Marketing, los conceptos, la metodología y cómo aplicar Shopper Marketing en tu negocio. Gratuito, para ti. Hola amigos, mi nombre es Anwar y bienvenidos a mi canal. Yo muy contento porque el día de hoy hablamos sobre Shopper Marketing y cómo aplicar esta metodología en tu negocio. Veamos. Shopper Marketing, el prospector de compra, también es el lead que tú has logrado captar desde tus campañas de Facebook e Instagram. Te llega a tu WhatsApp o a tu correo y tienes que saber cómo manejarlo, cómo gestionarlo para convertirlo en un comprador. Eso es Shopper Marketing. También un shopper es el que está parado al frente de la góndola y no sabe qué marca, escoger qué producto, tamaño, formato o sabor. Eso también es un shopper. Y también es un shopper aquella persona que está navegando por Google buscando comprar algo. Ese es el shopper. Tenemos que comprenderlo. Y para poder explicarte cómo va a estar estructurado este curso de 8 videos totales, 7 del curso, este es un video introductorio, te he preparado algunas láminas para poder explicártelo. Veamos entonces qué es este curso de Shopper Marketing y cómo está estructurado. Primero, el shopper, tenemos que entender que es el prospector de compra. Toda persona que quiere información o comprar ya un producto o una marca. Eso es un lead. Cuando haces campañas de Facebook e Instagram, que seguramente sabes hacerlas, llegan los leads. Eso es un shopper. Aquella persona que está dispuesta por lo menos a recibir información de este proceso de compra. Puede ser también la persona que está parada frente a la góndola en el supermercado o navegando en la web. Vamos a ver cómo está estructurado este curso y está basado en mi libro Shopper Marketing, la era del shopper ha iniciado. Este libro de acá, te voy a explicar también cómo vas a poder tenerlo sin ningún costo a lo largo del curso. Veamos, este curso está estructurado en 7 videos y este video de introducción. Son 7 módulos de un curso gratuito de shopper marketing. Vamos a ver cómo está estructurado entonces. El primer módulo es qué es shopper marketing. Para poder entender la metodología, no solo hablamos de consumer marketing, sino de shopper marketing. Aquel prospector de compra, aquel lead que llega desde nuestras campañas de Facebook e Instagram y lo tenemos que convertir en un comprador. Hay una metodología específica para poder convertir a este comprador que entra a un supermercado y quiere tomar algo. O a una farmacia o a un restaurante. Esos son shoppers. Cualquier persona que está en modo prospector y quiere comprar algo es un shopper. Por eso en este módulo vamos a ver qué es un shopper y qué es la metodología de shopper marketing. Para poder darnos cuenta también que el proceso comienza en la parte digital y termina en la parte real o presencial o puede ser mixto. Puede comenzar en la parte presencial, terminar en la parte digital o seguir luego en la parte presencial. Estas fronteras entre lo real, lo presencial y lo virtual ya no existen tanto y menos en la mente de un shopper. El segundo módulo es el Customer Journey. Sabes que es este sendero del shopper. ¿Cómo transita el shopper? En este segundo módulo, en este segundo video, que es el segundo video de la secuencia de 7, aparte de esta introducción, vamos a ver el Customer Journey. El Customer Journey es la parte macro. ¿Cómo lo piensa el shopper? Para poder entender, si te metes en la mente de tu lead, si te metes en la mente de tu prospecto, vas a poder venderle mucho. De eso se trata Shopper Marketing. Poder entender este Customer Journey, este viaje del cliente. Para acompañarlo, para guiarlo, para motivarlo, para gatillar sus sensaciones y deseos de compra. Por supuesto, para nuestra marca. El tercer módulo, el momento de la verdad. Vamos a ver en qué parte de estos momentos de la verdad, del momento cero de la verdad, el primer momento de la verdad, el segundo momento de la verdad, el tercer momento de la verdad, cuál le pertenece al mundo del shopper. Vamos a entrar en este maravilloso mundo del shopper para poder entender cuál momento de la verdad es el que tenemos que controlar para que compren nuestros productos. Bien, 1, 2, 3. ¿Cuál es el cuarto módulo? Es el de la ocasión de compra. Vamos a ver qué es la ocasión de compra. Esta conjunción entre misión y canal. Cuando juntamos la misión para qué salimos a comprar en el canal, que es donde compramos, puede ser en la parte digital, en la parte presencial, en un supermercado, en una farmacia o en un restaurante, juntamos la misión con el canal y sale la ocasión de compra. Si controlas la ocasión de compra, que es el que determina el rol del shopper, vamos a poder hacer campañas dirigidas. Esto le va a dar mucha más potencia, ¿sabes a qué? A nuestro buyer persona. Cuando construyamos nuestro buyer persona y cuando digamos dentro de este buyer persona, este shopper piensa de esta manera, porque tiene esta determinada ocasión de compra, habremos vendido. Por eso es importante este módulo. Y el quinto módulo que vamos a ver, el quinto video, es el que es el gatekeeper. Aquella persona que abre y cierra la puerta. Aquel dueño de la puerta. Aquella persona que dice compra o no compra. Es aquella mamá que le dice al niño, no compres todavía ese chocolate. Y le quita al shopper, que es el niño, la posibilidad de comprar. Este es el gatekeeper. Si lo controlas, vende más. Y en ese video vamos a ver cómo se controla al gatekeeper. Finalmente, vamos a entender por qué este gatekeeper es importante. No solo en la parte de venta personal, sino también en la parte de venta B2B, inclusive en la parte de venta gubernamental. Y finalmente, este es 1, 2, 3, 4, 5, 6. El penúltimo video, el penúltimo módulo de este curso gratuito de Shopper Marketing que vamos a ver, que sigue a este video. Vamos a ver los tipos de compradores. Porque hay compradores habituales, hay compradores fieles, hay compradores fanáticos, hay compradores opositores. Tenemos que entender cuáles son los compradores dentro de este mundo de Shopper Marketing. ¿Quieres saber cómo puedes tener este libro completamente gratis? Pues te dejo el link aquí abajo para que lo puedas descargar sin ningún costo porque te va a servir para poder guiarte en estos 7 módulos de este curso de Shopper Marketing. Si aún no lo tienes, descárgalo ahora mismo. Es un libro, va a ser un ebook, pero de 200 páginas, un libro completo. No es un folleto pequeño, es un libro completo en digital para ti. También, si quieres tener el videolibro, también te voy a dejar aquí el link para que lo tengas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y nos falta el séptimo video de este curso de Shopper Marketing, que es cuando el prospector comienza a seguir una secuencia de compra. Que, ¿cómo digamos a esa secuencia de decisiones de compra? La llamamos el árbol de decisiones. El árbol de decisiones es la secuencia de decisiones de compra. Y tenemos que entender cómo funciona esto, tanto en la parte digital como en la parte presencial. ¿Qué es lo que primero buscan las personas? ¿Buscan el precio o buscan la marca? En determinada categoría para determinada o vaya persona. Algunas personas seguían por la marca, luego guían por el formato, luego por el precio, luego por el tamaño, luego por el sabor. Entonces, esto va armando un árbol de decisiones. Si controlamos este árbol de decisiones del Shopper, controlaremos el proceso de venta para nuestra marca, para construir marcas potentes. ¿Quieres el libro? ¿Quieres este libro en ebook? Un libro completo para ti. Completamente gratis lo tienes aquí abajo. También, si quieres el videolibro. ¿Qué es el videolibro? Es una secuencia de videos donde yo explico personalmente, paso a paso, capítulo a capítulo de este libro, ejemplos, historias y cosas adicionales que no existen en este libro o complementan lo que ya está acá. Es un libro completo sobre Shopper Marketing porque la idea es que todos tengan conocimiento sobre Shopper Marketing. Ahora, ¿qué tienes que hacer? En la parte de acá superior te va a salir un link para que vayas al siguiente video. Y así, secuencialmente, los siete videos, siempre al final de cada video, te va a salir el link para que pases al siguiente. Y los vas a encontrar también todos estos videos totalmente gratuitos en mi canal de YouTube. En este canal de YouTube donde ya hay más de mil videos a tu disposición sobre marketing, emprendimiento y ventas para ti, para que tu emprendimiento salga adelante. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Hacer clic aquí para que vayas al siguiente video. El primer video de una secuencia de siete videos sobre este maravilloso curso de Shopper Marketing. Nos vemos en el curso. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!